Quiero empezar reconociendo un hecho, tal vez positivo, tal vez negativo para la región y podemos discutir, pero creo que es indiscutible que ahora la política estadounidense en Latinoamérica está siendo cada vez más determinada por preocupaciones sobre la competencia de Estados Unidos con China. En inglés se llama Great Power Competition y por ahora está, yo diría, dominando la política hacia muchas regiones, incluso Latinoamérica y no solamente es un aspecto entre muchos que contribuye a la formación de la política estadounidense hacia Latinoamérica, sino es el tema central. Y cada relación, cada inversión, cada visita de un oficial de alto rango de Estados Unidos tiene un fin, un objetivo relacionado a esa competencia, a la percepción ahora que los Estados Unidos no es el único actor de importancia del exterior, que está jugando en la región, que está influyendo en la política, que es un socio estratégico. Y este reconocimiento ha generado algunas dudas, tensiones, temores en Washington y unas respuestas en las políticas estadounidenses hacia la región. Vamos a andar profundizando un poco este análisis, pero es muy importante empezar destacando este, porque ha sido un cambio profundo y bipartidista y innegable. Puede ser negativo, puede ser no muy eficaz en términos del mantenimiento de las relaciones internacionales con los Estados Unidos, pero es un hecho, hay que reconocerlo y hay que adaptarse. La importancia de esta competencia de la competencia de la competencia de la competencia mundial, no debe exagerarse. Bueno, a pesar de lo que acabo de decir, es importante también reconocer que hay otros temas de importancia en la relación. No quiero decir que cuando todos los equipos que manejan temas regionales pasan todo el día, todos los días, pensando en China, aunque, repito, es algo de mucha importancia. La política doméstica, más que nada, las comunidades latinas en el sur de Florida son relevantes y por eso Cuba y Venezuela tienen una posición privilegiada en la formación de la política estadounidense hacia Latinoamérica. Ha sido la verdad por mucho tiempo y sigue siendo un factor importante. México, por su tamaño, por su geografía, por el Tratado de Libre Comercio, por la codependencia entre Estados Unidos, México y Canadá también, sigue siendo un socio muy estratégico y eje de la política estadounidense hacia Latinoamérica. Tan importante que a veces no pensamos que es un tema de Estados Unidos y Latinoamérica, sino de América del Norte, del otro continente, porque representa un socio comercial importantísimo. Y también, un tercer factor muy importante, sigue siendo la migración. Hoy en el Washington Post, un diario importante, salió una nota destacando un flujo enorme este mes, en marzo, de migrantes, más que nada de América Central, o del Triángulo del Norte, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, pero vienen muchas personas de Haití ahora, de Venezuela también. Y el flujo de esos migrantes en cantidades enormes genera un estado de crisis casi permanente en la frontera y también en el Congreso, por motivos políticos, pero también por el reconocimiento que el sistema migratorio está roto. Y el Congreso, hasta la derecha, no va a tener la capacidad de generar acuerdos para solucionarlo. El approach, la respuesta de esa administración es totalmente distinta que lo que hizo la administración de Donald Trump. ¿A qué administración concentrado mucho durante sus cuatro años en enforcement, en el presionando a los gobernantes en América Central para que frenaran esos flujos y en todo el aspecto de seguridad? Ahora hay más un esfuerzo para solucionar las raíces de la crisis migratoria, invirtiendo mucho en el desarrollo económico de sus países, en su capacidad de responder a la crisis climática y el combate contra la corrupción y los retrocesos democráticos. Así como nosotros podemos, así como nosotros podemos, acá desde Estados Unidos, defender las democracias en América Central, pues es otra respuesta, pero esta administración ha mantenido el enfoque en América Central. Pues esos son dos intereses importantísimos que tienen que ver con Estados Unidos y Latinoamérica. Una muestra de la importancia de esto es que supuestamente la vicepresidenta Kamala Harris es la persona que tiene responsabilidad dentro de la Casa Blanca para Latinoamérica, un rol que jugó el mismo presidente Biden mientras él trabajaba por ocho años como vicepresidente para Barack Obama. Pero casi todo el tiempo desde la vicepresidenta que dedica ella a Latinoamérica está totalmente enfocando en el tema de América Central. Incluso visitas a Guatemala, Honduras, donde participó ella en el juramento de la nueva presidenta hondureña. Y pensando siempre en cómo el gobierno estadounidense puede identificar más recursos nacionales y del sector privado para poner en esa zona y para ofrecer una respuesta a la pobreza, a la violencia, a las pandillas y todos los desafíos que generan el tema de la migración. Eso son cifras públicas y se puede ver algunas cifras más actualizadas, pero muestran el nivel de la migración y explica un poco por qué el Departamento de Estado y la Casa Blanca piensan tanto en el tema del Triángulo del Norte, que son solamente tres países en una región grande, tres países pequeños, tres países sin un poder adquisitivo significativo, pero a pesar de todo es por la migración. No solamente por los efectos políticos que acabo de explicar, sino por la crisis que genera y por la falta de capacidad administrativa, mano de obra, lugares, para dar respuesta a esos flujos. Y tengo que reconocer también que hay muchos miembros del equipo de Biden, de su círculo íntimo. Muchos de ellos son ex colegas míos del State Department o de la Casa Blanca, del Consejo Nacional de Seguridad, que están totalmente comprometidos en temas como la corrupción, la gobernanza, los procesos democráticos, lo que está pasando, por ejemplo, en Guatemala con ataques contra jueces independientes, contra todo el poder judicial, contra abogados, contra todos que han luchado contra la corrupción y en otros lados, en El Salvador, una concentración muy fuerte de todo el poder del gobierno en las manos del propio presidente y en otras zonas en la región también, donde obviamente en Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde no hay democracia, pero en otros países donde hemos visto retrocesos o al menos amenazas contra las instituciones democráticas. Importante reconocer que también eso son prioridades de la administración Biden. Es algo distinto. Durante la administración de Trump, el país pasó cuatro años sin invertir muchos esfuerzos, mucho capital político en la lucha contra la corrupción y en la defensa de derechos humanos, derechos civiles, la democracia. Ahora el país está retomando un rol de liderazgo, al menos a mi juicio, en esos temas. Se puede ver y escuchar la grabación de dos discursos importantes del secretario de Estado, Antony Blinken, abordando esos temas. Yo voy a compartir algunas de las frases destacadas para mí. Él dijo en una visita a Quito, Ecuador, para los outsiders que miran la trayectoria de las democracias en las Américas, la pérdida de confianza puede ser difícil de entender. Pérdida de confianza en las instituciones democráticas que se ve en las encuestas regionales. Han pasado dos décadas desde que nuestras naciones se comprometieron a promover y defender las democracias a lo largo de la región a través de la Carta Democrática Interamericana, que recién cumplió sus 20 años y las democracias en Sudamérica están cumpliendo 40 años de democracia no interrumpida. Pero bueno, dijo Antony Blinken, sin embargo, para muchas personas que vienen en democracias en las Américas, no parece que el gobierno está haciendo lo suficiente para combatir los grandes problemas que enfrentan, o están en ritmo con sus expectativas y sus aspiraciones. Pues el mensaje del secretario de Estado es que si los gobiernos democráticos no ofrecen respuestas a las demandas sociales de las poblaciones, no garantizan el desarrollo económico, no pueden proteger al pueblo y dar una respuesta a la violencia en muchos lugares, van a estar más abiertos a otros tipos de regímenes de gobiernos, incluso para personas populistas, a sus outsiders, gente más dictatorial, más autoritaria, o al menos personas que no respetan el sistema de balance de peso y contrapeso y el dominio de la ley. Este es el mensaje de Blinken, que emitió en una visita el año pasado. También ofreció otro comentario sobre el estado de la democracia en Latinoamérica, diciendo debemos renovar nuestro compromiso en defender la democracia en la región, porque dos décadas, 20 años después de que firmacemos la Carta Democrática Interamericana, un número de gobiernos están violando sus principios más básicos. Y hay desafortunadamente muchos ejemplos de esto que pueden ver en el resto de su discurso. Esto viene de una encuesta regional muy importante, Latino Barra Metro, con sede en Santiago, Chile. Hay otras encuestas incluso de Vanderbilt University, la POP se llama, y puedo compartir si no tienen enlace al banco de datos que mantiene la POP y también para Latino Barra Metro. Lo importante es reconocer que es un tren de largo plazo, y que lo que vemos es falta de confianza en el mismo sistema democrático, a pesar de todas las experiencias bien recién de la región con autoritarismo. En Sudamérica, obviamente, la mayoría de la población vivía en sistemas represivos, en tiempos recién pasados. Y al menos los alumnos no, afortunadamente, pero sus padres sin duda, sus abuelos claramente, sufrían de tiempos muy complicados. A pesar de las memorias muy activas de esa época, incluso de procesos judiciales que están tomando lugar hoy en día en países como la Argentina, país vecino, a pesar de todo esto, hemos visto una falta de apoyo fuerte para el sistema democrático. Por eso, Blinken ahora y sus colegas en el State Department, otros diplomáticos estadounidenses, están hablando mucho más sobre los resultados de la democracia. No solamente sobre la teoría, la importancia de mantener esas instituciones por sí mismas, sino que esos sistemas tienen que ofrecer algo sustancial a los pueblos latinoamericanos. Y si no lo hagan, vamos a ver más personas en la región con menos compromiso con la democracia y con la voluntad de elegir a populistas, a todo tipo de políticos de la izquierda, de la derecha, no importa, que critican el sistema, las instituciones, que ofrecen soluciones mágicas y que no respetan los derechos civiles y el sistema que distribuye el poder entre el Congreso, las Cortes Independientes y el Poder Executivo. Pues esto es un temor grande para la administración de Biden y por eso habla mucho del tema de la democracia cuando él y cuando sus asesores visitan la región o están en reuniones en Washington con representantes de la región. Los títulos que muestran esos desafíos casi todos los días, más que nada en esos días vienen de América Central, pero también en algunos momentos de Brasil también, cuando el presidente de Brasil habla de su falta de confianza en las instituciones electorales en Brasil, preparando el campo tal vez para negar los resultados de las elecciones presidenciales de este año y hay desafíos democráticos en muchos lados. No quiero dar la impresión que solamente es un tema centroamericano, ni de que los Estados Unidos no reconozca los desafíos democráticos en los desafíos democráticos en Sudamérica también, ni mencionar la tragedia de Venezuela. Y bueno, otro motivo para concentrar la atención de la administración de Biden, de la Casa Blanca, de todos los más altos oficiales en la relación estadounidense y la relación de Estados Unidos y Latinoamérica es precisamente la Cumbre de las Américas, este año en junio, que tomará lugar en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. La última vez que Estados Unidos tuvo el privilegio, la oportunidad de organizar la Cumbre de las Américas fue en 1994, el lanzamiento del sistema de las Cumbres de las Américas. Pues poco común, muy interesante, una oportunidad para reunir con casi todos los líderes del hemisferio y por eso las preparaciones para la Cumbre son un momento importante para pensar mucho en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, aumentar la ambición de la Casa Blanca hacia la región, pensar en deliverables, que son cosas que el mismo presidente Biden podría anunciar durante la Cumbre, establecer y fortalecer relaciones, incluso relaciones personales, por ejemplo, el nuevo presidente chileno, no es un conocido de Biden, pero momentos como la Cumbre son oportunidades únicas para encuentros bilaterales y para la presentación de objetivos y recursos más ambiciosos que parte de los Estados Unidos. Pues por eso yo diría que este momento justamente es un momento de mucha actividad dentro de los equipos del gobierno que manejan el tema de Latinoamérica. La Casa Blanca ya ha emitido alguna información sobre lo que quieren lograr a través del proceso de la Cumbre, construir un futuro sostenible, un futuro verde, la idea de fortalecer los sistemas de salud pública dentro de la región, convertir el COVID, pero también concentrar en la recuperación económica, dar respuesta a la migración, ya hemos hablado sobre esta crisis, y hacer que las democracias en las Américas cumplan. Bueno, todo esto son temas que ya hemos mencionado. Y otra pista, otra muestra de un interés de Estados Unidos en Latinoamérica es su compromiso con la distribución de vacunas. Uruguay es un país con una tasa altísima de vacunación, Chile también, Argentina sí ahora, pero otras partes de la región no, e incluso en Sudamérica hace seis meses una realidad distinta. En aquellos momentos muy complejos, al menos durante el primer año del mandato de Biden, Estados Unidos tuvo un rol de liderazgo en la distribución de vacunas, y justamente más que la mitad de todas las vacunas donadas por Estados Unidos fueron recibidas en Latinoamérica. Que para mí es una muestra del reconocimiento de que Latinoamérica es un socio estratégico, un socio comercial, una fuente potencial de incertidumbre, de inmigración, de riesgos, pero también un socio importante en muchos temas, y por eso creo que invirtió tanto la administración en la respuesta a la pandemia en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Volviendo al tema de China, donde comenzamos esa discusión. Yo diría que sin embargo, a pesar de todo que acabo de explicar, que tiene que ver con Cuba, intereses en Venezuela, México, la migración enorme y creciente, de la corrupción, que también está en un rumbo muy preocupante, logra sucesos democráticos, no solamente en América Central, pero en muchos lados, incluso en países grandes, las preparaciones para la cumbre, que toma lugar en junio en Los Ángeles, a pesar de todo, creo que es así, que tanto esta administración como la administración de Donald Trump, para ellos no están dedicando mucha atención a Latinoamérica en comparación con, por ejemplo, el Pacífico, la zona pacífica, incluso el Medio Oriente y otras zonas de instabilidad o fuentes de otros desafíos a la seguridad nacional. Pues es común quejar, al menos dentro de mi comunidad de expertos en Latinoamérica, que la Casa Blanca, este departamento, nunca dedican la atención que merece la región. Y es una lástima, pero tengo que reconocer que la misma que se escucha ahora durante la época de Biden, a pesar de su experiencia personal con la región, como mencioné antes, los ocho años que él pasó como responsabilidad para la región, para la administración de Obama, sus docenas o más de visitas a la región, incluso durante sus décadas como senador, a pesar de todas sus laziones personales, y bueno, no es una zona de prioridad. Esto fue cierto aún antes de la nación rusa-Ucrania, en febrero de este año. Ahora, que no es sorpresiva, la guerra está consumiendo inmensa energía de las comunidades de política exterior y seguridad nacional en mi país, y no está claro que queda mucha atención, mucha mano de obra, muchos recursos, mucho tiempo para dedicar a Latinoamérica. Y de la poca atención restante para esa región estratégica, casi todo está enfocada en el conflicto europeo y sus aspectos relacionados, traslados a Latinoamérica. Por ejemplo, la administración está reconectando después de muchos años con el régimen venezolano, pensando en la capacidad no solamente de presionar para las negociaciones con la oposición, sino tal vez pensando en el acceso al petróleo, la importación del petróleo venezolano, para reemplazar el petróleo, el crudo ruso, que está prohibido ahora. Pues de la poca atención que se está prestando a Latinoamérica, es totalmente con la mirada de los efectos de la guerra y de las alianzas que Putin mantiene en la región, la capacidad estadounidense de romperlas, de distanciar sus aliados de Moscow, y ojalá también de poder dar respuesta a la inflación brutal y otros efectos negativos que la región sufre ahora como resultado de la guerra. Y también la competencia con China sigue siendo un gran problema, un gran tema. Suele llevar atención del gobierno estadounidense hacia Latinoamérica y impacta en las respuestas a los desafíos de la región. La gran herramienta supuestamente que Biden tiene para esto es este Build Back a Better World. Es una infraestructura, un mecanismo, herramienta para dirigir más recursos a Latinoamérica para que China no sea el único socio dispuesto a invertir en proyectos enormes de infraestructura y con esas inversiones, estrachar sus relaciones diplomáticas y estratégicas con Latinoamérica. Cuando vemos visitas de alto nivel, incluso la visita a Brasil y a Argentina de Jake Sullivan, el consejero de seguridad nacional de Biden, en agosto del año pasado, no escuchamos la misma retórica desde la época de Trump sobre la diplomacia de la trampa de la deuda o esos predatory lending, préstamos predatorios, pero sí notamos que hay una concentración en el tema, un esfuerzo de convencer que los países, no es que no tengan relaciones comerciales con China, pero con 5G y otros temas más controversiales, forman una parte importante todavía de la agenda para la región. Los temas son más que nada temas comerciales, una preocupación que países democráticos, los amigos amigables como Uruguay, quieren ser la puerta de entrada para China en la región, tienen una lógica internamente, tiene sentido para la expansión del acceso al mercado chino para Uruguay, pero desde la perspectiva de Washington, hay un temor que la presencia china en Latinoamérica puede generar muchos problemas democráticos, de seguridad, de derechos humanos, ambientales, y por todo eso, incluso las relaciones comerciales son preocupantes a veces para Estados Unidos. El tema de Taiwán, Paraguay es un aliado formal en Sudamérica, en el Caribe y América Central, Taiwán mantiene, creo que son 14 ahora aliados en Latinoamérica, es una prioridad para Estados Unidos defenderlos y convencerlos para mantener su relación con Taipei, Huawei 5G, 5G, participación en la iniciativa Belt and Road, la nueva ruta de la seda, Argentina es el país más grande, participando desde la región, tomó la decisión durante los Juegos Olímpicos, que generó un lío en Estados Unidos, que pasa cada vez que otro país de la región tome la decisión de participar, la presencia o la cooperación militar con los chinos también, y bueno, no solamente eso son una lista que ofrece algunos ejemplos importantes, pero yo diría que no solo para la administración de Biden, sino para muchos en el Congreso de los dos partidos, cada contacto que un país latinoamericano tenga con China es fuente de preocupación, de temor, de, bueno, de un debate interno desde el país sobre si o no hemos perdido la región, si es una región que no está muy alineada con nosotros, que no nos ve como el socio estratégico, y la primera opción para coordinación económica, diplomática, de seguridad, y cuando vemos el acercamiento de países latinoamericanos con China, a pesar de reconocer sus propios intereses económicos, diplomáticos, su interés en diversificar sus relaciones internacionales, a pesar de la importancia del mercado chino para las exportaciones de productos naturales, por ejemplo, a pesar de todo, creo que hay un clima de temor ahora en Estados Unidos, o al menos la clase dirigente ha generado un consenso fuerte, que hay una competencia muy importante entre Estados Unidos y China, y hay que luchar en todo el mundo, incluso en zonas estratégicas como Latinoamérica. Y por eso, si no estamos volviendo a la época de la doctrina de Monroe, sí, o ni de la Guerra Fría, hay rasgos parecidos en la idea de que ahora esos potentes están peleando para las relaciones diplomáticas comerciales en seguridad en Latinoamérica, y se ve y es notable este cambio de ámbito y de approach de Estados Unidos.